¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero que muy, pero que muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City. Primero que nada, quiero agradecerles bastante por tanto apoyo, porque ayer subí dos videos. Uno hablando de la isla Neo-Tokyo, más el evento en Divocación, donde hice una guía completa claramente. Por si aún no saben nada de esta isla Neo-Tokyo, por qué camino hay que ir, por qué dragón hay que ir. Por supuesto, les recomiendo que miren ese video. Aparte, después subí otro video hablando del nuevo heroico, el Noble Dragon Resolución. Más la fecha, cuándo saldría la carrera y las recompensas, por supuesto. Esos videos tienen bastante apoyo y de verdad se los agradezco bastante por tanto apoyo que están teniendo últimamente en mis videos. De verdad se los agradezco de corazón. Por cierto, ya que estamos hablando de eso, estamos cerca de llegar a los 117 mil. Y para lo que no sepan, si llegamos a los 117 mil, voy a hacer de nuevo otro sorteo de gemas, por supuesto. Voy a arreglar 65 gemas, así que si no estás suscrito al canal, suscríbete, suscríbete, perdón, ¿va? Y bueno, pues qué vamos a hablar en este video, pues como están viendo en el título, han salido nuevas cosas en el juego. Creo que si me tiene que salir, bueno, aquí está, que me tenía que salir. Quiero ir al foro, ahorita que estoy en la computadora, quiero ir al foro a ver si han puesto algo de esto. Sí, aquí está lo que sería el foro, pero no está traducido, si no me equivoco. No, no, no está traducido, pero es que está todo en inglés y no entiendo un carajo. Pero bueno, pues dice aquí, más espacio para tus dragones, pronto podrás mejorar tus hábitats, prepárate. Pronto podrás usar las fichas para mejorar tus hábitats y colocar más dragones. Bueno, 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 bueno. ¿Qué tenemos aquí, Folagor? Y nada, pues dice aquí, nueve dragones en un hábitat. ¿Se imaginan cuántos, cuánto, cuántos dragones son? Joder. Vamos a darle más info. Es que si le doy a más info, claramente me va a llevar al foro. Voy a traducirlo, es que no le entiendo un carajo el inglés y no quiero andar hablando pendejadas. Dice aquí, pero eso no es todo. Actualiza el juego a la versión 7.1, 7.1.1 a partir del lunes 16. Así que ahorita estamos actualmente a 13, viernes 13. Por cierto, ya está la traducción en español y ando de pendejo. Dice aquí, querida comunidad, como ya sabéis, recientemente hemos hallado nuevas formas para obtener fichas. Que eso yo lo veré en un video anterior, por supuesto. Dice que tenemos un nuevo sistema de niveles hasta nivel 7. Subid de nivel vuestros hábitats para los que tendrás más espacio. De nivel, un ejemplo, de nivel 1 a nivel 2 con oro. De nivel 3 a nivel 5 ya son, de nivel 3 a nivel 9 ya son con fichas. O sea, las hábitats van a tener 9 niveles, así que vamos a poder colocar 9 dragones, por supuesto. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos está queriendo decir que no van a sacar más islas. No van a sacar más islas como estas para que pongamos más hábitats. Porque en realidad ya son en total, si no me equivoco, son 12, ¿verdad? A ver, aquí tenemos 3, 6, 9. Sí, son 12 en total. Son 12 islas en total que hay en el juego. Y de verdad, esto está como queriendo decir que basta. Hasta aquí dejamos esto. Ya no vamos a sacar más islas. Es porque si sacan más islas, creo que va a requerir más espacio lo que sería el juego en tu celular. Hasta se te va a poner más lento, más lagueado, dependiendo tu celular, por supuesto. Y por eso que han hecho esto mejor, pues más niveles en las hábitats. Y mi humilde opinión, la verdad, está bien. Me gusta bastante. Más oro en cada hábitat va a hacer que entremos más veces al juego. Porque más dragones, más rápido se va a acumular, mejor dicho, el oro en el hábitat. Así que vamos a tener que entrar bastantes veces en el día al juego. Y nada, pues me he tronado el dedo, joder. Espero que escucharon. Creo que escucharon, no sé. Voy a mandar saludos ya que estamos hablando. Es que me tomé bastante tiempo en este inicio. Por cierto, me han dicho un comentario que, bueno, pues que le recomiende su alianza. Así que vamos a mi alianza. Vamos a buscar alianza. Voy a dar una recomendación muy buena. Porque, bueno, pues dice Ulises Castañeda. Hola, Joker. ¿Me puedes hacer un favor de promocionar mi alianza? Con gusto, chico, con gusto. Por favor, se llama Los Feos 27. Vaya nombre. Los Feos 27. Vamos a darle. Vamos a ver. Dice que Los Feos 27. Tiene una bandera de un ovni. Ovni con B de burro. Perfecto. Y la descripción es ciudadana. Me haría mucho. Por favor, es una, es, es nueva para, pero somos activos. Gracias por leer esto. Entonces, vamos. Creo que es esta, si no me equivoco. Sí, es esta. Enrique Castañeda. Ciudadana. Sí, esta es. Entonces, pues le recomiendo que, si necesitan alianza a algunos de ustedes, pues le recomiendo que se unan a Los Feos 27. No importa, si eres guapo, yo sé que tú eres guapo, tú eres guapo, tú eres hermoso. Tú tienes una sensualidad en tu rostro, uf, que se derrite en las mujeres. Así que, si tú no tienes alianza, te recomiendo esta alianza a Los Feos 27. Aplicarse, unirse, está pública, se pueden unir, no requiere puntos, maestros mínimo. Lo que creo que sí requiere que tenga, o sea, necesitan gente activa. Así que, por favor, sean activos, sea una alianza, de verdad. Hay que ser activos siempre, apoyar bastante en los cofres y nada. Por cierto, hay actualmente un cofre y ya estamos en nivel 4. Joder, qué rápido somos, la verdad. No lleva ni 5, ni un día, ya tenemos a nivel 4. O sea, ya vamos para el nivel 5, la verdad. Y nada, hay 4 inactivos, espero que se pongan activos, la verdad. Porque no quiero que ninguno quede en 0, porque el que quede en 0, le doy biribambam. Y nada, pues vamos a mover en esta isla Neo Tokio. Espérate un momentito, que estamos hablando de esto. Vamos a enviar saludos, saludos para FGD, que fue el primer comentario del video anterior. Que el video anterior fue del Nule Dragon Resolución. Pues FGD, es el primer comentario, saluditos. Solo para Kalec Manaki, que siempre comenta eso, PC, carajo. Que solo eso comentas. No solo para Kenny Inuit, very nice, dice, very nice. Joder. Solo para Bilu Lucas, saluditos. Solo para Gustavo Buscorga, joder, en serio. Es un saludito para Josue Caparachín Gamara. Disculpen si a veces como que me trago a pronunciar sus nombres, pero es que son raros los apellidos. Solo para Ruboki, joder, en serio. Solo para Roberto García Onsen, solo para Alan Avilev y un solo para Alan Play Shutu. Bueno, nada más, va. Nada, vamos a avanzar en esta isla Neo Tokio. Ya saben que hay que mirar la guía, porque la hice en el canal, por supuesto. Así que bueno, pues vamos a avanzar, por supuesto. Vamos a hacer esto que he compresado. Que bueno, pues ya en la alianza, si no me equivoco, es ya alguien, ya... ¿Cómo les digo? Ya completó, mejor dicho. Ya tiene a este pequeño miguito. Ok, hay que subir para arriba. Muy importante, chicos. Subir para arriba. Ok, son tres movimientos. Después uno a la derecha, ¿verdad? Es ver uno que agarra, porque a veces... Sí, es por acá. Sí, 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 es por acá. Aquí tenemos la primera pieza del dragón Neo Izumi. Ok. En serio, son dos mil por esta pieza. Hay que seguir para la derecha. Ok. Es que está muy caro por una pieza, en serio. Mira, dos mil seiscientos. Madre mía. No me la creo ni yo. Ok. Después volvemos por este cofrizado. Ok. Ciento ochenta y cinco. Seguro tiene diez, si no me equivoco, ¿verdad? Trae quince. Ok, ya son veinte. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno fue la cosa. Ok. Creo que si no me equivoco, bajamos por acá. Sí, aquí. Subimos por el cofre. Ajá, perfecto. Ahí vamos bien. Abrimos esto por acá. Vamos a reclamar la pieza, que son dos mil doscientos. Ok. Son cuatro piezas. Y ya no tengo para moverme. Pues bien, ¿no? Pues bien. Hay que seguir moviéndolos por acá, si no me equivoco. Ciento ochenta y cinco. Ciento noventa y cinco. Da lo mismo por donde ir. Ciento noventa y cinco. Ciento noventa y cinco, perdón. Este cofre es ciento noventa y cinco. Si no me equivoco, me quedan por conseguir fichitas. Sí, sí, sí. Porque aún no las he conseguido, si no me equivoco. Así que hay que abrir ese cofre. A ver si me ajusta. Espero que me ajuste, la verdad. Bueno, me parece que sí. Es que pensaba que no las iba a conseguir, ¿va? Pensaba que no las iba a conseguir. A ver, un momentito. Quiero que ando aquí en la computadora. Quiero ver algo. Quiero ver algo. Ok. Vamos a ver esto por acá. Sí, lo estoy reconectando. Está ahorita por acá. Ah, por cierto. Ya como salió la actualización y todo eso. Ya está el diseño del hábitat puro enorme. A nivel uno la tengo yo, por supuesto. Y como verán, el diseño está demasiado chido. Ahora me encanta el diseño. A mí, en mi opinión, me encanta bastante el diseño. No sé a ustedes qué les parezca el diseño. Ok. Creo que me falta. Aquí tengo un legendario, por cierto. Miren, aquí tengo un legendario que me demoró 17 horas. ¿Y qué legendario es? Pues ese es el dragón velocidad de la luz. ¿Por qué sabes qué es el dragón velocidad de la luz? Pues me van a preguntar. Porque ya quité el internet. Aceleré el cruce y pim, pam. Como dice el Willyrex. Voy a acelerarlo, por cierto. Son seis gemas. Ahí está el dragón velocidad de la luz. Voy, aquí estamos. Voy a acelerar esta torre. Que esta torre no... Bueno, quiero ver cuánto es el tiempo de recuperación. 144 horas. Me cago en todo. ¿Cuántas son 144 horas? Creo que son como una semana entera, si no me equivoco. Madre mía, Willy. Mucho tiempo. Solo para seis horas, ¿imagínan? Voy a pagar siete gemas. Creo que no tengo espacio. Ah, sí tengo espacio, es verdad. Ok, sí tengo espacio. Ok, ahí tenemos el dragón velocidad de la luz. Ya estoy cerca por completar o por conseguir ya todos los legendarios que me faltan. Si no me equivoco, creo que me faltan como tres horas. Creo que son tres rareza legendario. Elementos legendario. Fuente, cruce. Ahí estamos. Falta el dragón dual, el dragón Avalon, el dragón San Valentín y el dragón nórdico. Me faltan cuatro. Sí, cuatro. Me faltan cuatro. Y a ver si no me cuesta tanto conseguirlo. Pero bueno, vamos a abrir este cofresado que tenemos por acá. Hay que ir por este camino, por supuesto. Y tenemos quince más del Aliación. Creo que cuántas tengo en total. Si no me equivoco, creo que tengo como cincuenta, cuarenta, algo así aproximadamente. Rareza legendario. Vamos a ver el Avalon. Tu, 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 el vulcán, el peleón, el anémona, el mamut, ese mamut. Calavera, el elusivo, el lealtad, el alba, el kiksuna. ¿Dónde está chingada madre? Es el elusivo. ¿Cómo se llama? Ya me olvidé el nombre. Ando mal. Ya, digamos. A ver. Aquí está el dragón. Aliación. Cincuenta y cinco. Me faltan cuarenta y cinco. No he tenido suerte, la verdad. Solo me han tocado diez, dos veces en el cine dragón. O sea, me han tocado solo dos veces diez orbes de este pequeño amiguito. Así que no he tenido tanta suerte. Ya es seguro. Yo sé que ustedes tienen todas las cantidades. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No. A veces uno tiene suerte y el otro no. Por cierto, vamos a hacer el último combate para abrir este cofre usado de arena de luz. Así que vamos a darle. Vamos a darle. Aquí estamos. Vamos a darle. Ok. Velocidad por tres. Que esto es lo mejor que han hecho en el juego. La verdad. Para que los combates sean más rápido. Y vamos a ponerle modo automático porque esto está fácil. Así que bueno. 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 Fola. Ahora el bol azul del Pikachu. Ok. ¿Qué hay más que hablar? Es que no sé qué hay más que hablar. O sea, ayer hablé sobre el nuevo dragón resolución. Hablé de la isla de Neo Tokyo. Hoy estamos hablando de la incorporación de nueve dragones en un hábitat. Que eso va a gustarnos bastante a nosotros. Pues en mi opinión me gusta bastante. O sea, pues nueve dragones en un hábitat. Más rápido vamos. Además vamos a tener más cantidad de oro. Diez de luz. Cobarde. Dos. No me interesa. El anemona dos. Muy bien. El peñasco. Bueno. No faltaba el peñasco. ¿Verdad? Doce que ya lo tengo. Treinta de agua. Treinta de planta. Y veinte de oscuridad. Pero bueno. Willy. Pero bueno. Willy. Bueno. Perfecto. Nada más. ¿No? ¿Cuánto me falta para el siguiente tanda de cine? Tres horas. Son las dos. Treinta. A las cinco. Cuarenta. Cinco. Cuarenta y cinco. Joder. En serio. Es que hoy en la mañana me acosté demasiado tarde. Como a las dos de la madrugada me acosté. Y no piensen que de balde. Tengo insomnio. A mí me cuesta dormir bastante. A mí me cuesta dormir. O sea. Yo estoy acostado en la cama a las once. Y ya como a las tres de la madrugada ya me vengo durmiendo. Y no estoy con el celular. Estoy así. Así que quiero dormir. Pero no. Estoy pensando en mi tío. Ya. Ya suficiente con eso. Ya aburra sinceramente hablar del tío. Aunque no. Aunque no. Pero bueno. Ok. Voy a repetir el cruce. A ver si tengo suerte de nuevo. Y me sale algo. A ver. Nueve horas. Pues no. No tengo suerte. Por cierto. Como güey. Que eclosioné a un legendario. O sea. Abrí el cofre. El llevado de la alianza. Contribuye con al menos un punto. Para obtener una recompensa. Si tienen cero. Pues no se llevan a recompensa. Y eso no me va a gustar a mí. O sea. No es que los vaya a sacar. Ni nada de eso. Pero. Bueno. Si lo dije. Si lo dije. En el chat. De la alianza. An. An. A Crack. A Crack. Ya ha conseguido el dragón de la acción. Es que. Sorprendente. La verdad. No se como tienen tanta suerte. En lo que sería en el cine dragón. Porque claramente. Van a conseguir las orbes. Por supuesto. Y nada. Pues yo creo que hasta aquí. Ya bueno. Este video. La verdad. Creo que ya se hizo demasiado largo. No se. Pero bueno. De verdad. Muchísimas gracias por tanto apoyo. Si no lo mencioné. En el inicio del video. Porque ya lo olvidé. Estamos cerca de llegar a los 117 mil. Faltan menos de 300 suscriptores. Y cuando lleguemos a los 117 mil. Voy a sortear de nuevo gemas. Así que si no estás suscrito. Suscríbete al canal. Por supuesto. Por cierto. En la descripción. Están mis redes sociales. Seguirme en Instagram. En Twitter. En mi perfil de Facebook. Y mi página de Facebook. Que está en la descripción. Y nada. Yo me despido. Nos vemos en el siguiente video chicos. De verdad. Muchísimas gracias por tanto apoyo. Se los agradezco bastante. Y nada. Hasta el próximo video guapos. Chao. Chao.